¿Él es un hombre gordo o flaco? Él no es flaco, él es gordo. ¿Tiene el señor Fernández frío o calor? Él no tiene frío, él tiene calor. ¿Es la azafata joven o vieja? Ella no es vieja, ella es joven. ¿Es la mujer flaca o gorda? Ella no es gorda, ella es flaca. ¿Tiene la señora Fernández frío o calor? Ella no tiene calor, ella tiene frío. ¿Es la gente de policía alta o baja? Ella no es alta, ella es baja. ¿Es el lechero viejo o joven? Él no es joven, él es viejo. ¿Está el mecánico sucio o limpio? Él no está limpio, él está sucio. ¿Es el policía alto o bajo? Él no es bajo, él es alto. ¿Está la niñera limpia o sucia? Ella no está sucia, ella está limpia. Él no está limpia. Él no está limpia. Ah, la señora Fernández��. Él no está limpia. Gracias.